Ay mi bien, que no haría yo por ti Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí Ay mi bien, como el río Magdalena Que se funde en la arena, quiero fundirme yo en ti Hay amores que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que esperan el invierno y florecen Y en las noches del otoño revertecen Tal como el amor que siento yo por ti Ay mi bien, no te olvides del mar En las noches me han visto llorar Tantos recuerdos de ti Ay mi bien, no te olvides del día Que separo tu vida de la pobrecita Que me tocó vivir Hay amores que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los años Así crece lo que mejora con los daños Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que parecen que se acaban y florecen Y en las noches que se acaban y en las noches del otoño revertecen Tal como el amor que siento yo por ti Yo por ti Yo por ti Y en las noches me han visto Y en las noches me han visto ¡Suscríbete al canal!